Muy buenas tardes con todas y con todos, señora Presidenta Constitucional de la República del Perú, Dina Boluarte Segarra, señor Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores embajadores e integrantes de la Cooperación Internacional, señoras alcaldesas, provinciales, distritales, señoras regidoras, señoras viceministras, señores viceministros, señores y señores de la Cooperación Internacional, señoras y señores integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, de las diferentes organizaciones e instituciones que conforman también el Consejo Nacional de Mujeres, estimadas mujeres reconocidas, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Hoy, en esta fecha tan significativa que celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día que nos invita no sólo a reflexionar sobre las brechas y desafíos que aún enfrentamos las mujeres en todo el mundo, sino también a celebrar los avances y logros que juntas las mujeres hemos alcanzado. Es un momento para reconocer la fortaleza, la valentía y la resiliencia que las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia y cómo nuestra determinación nos ha llevado a conquistar espacios que antes nos eran negados, al alzar nuestras voces en ámbitos donde antes reinaba el silencio de la mitad de la población que somos las mujeres. También quisiera en ese momento rendir un homenaje a nuestras antepasadas, a nuestras ancestras y también a las mujeres que hoy no están con nosotros. Honremos su memoria y también el legado que nos dejaron. No podemos hablar de las mujeres sin hablar de resiliencia. ¿Qué es esta palabra resiliencia? Que está referida a la capacidad de enfrentar adversidades, de adaptarnos y de salir fortalecidas de las pruebas más difíciles. Las mujeres no sólo hemos sobrevivido en un mundo que a menudo nos ha sido hostil, sino que hemos florecido en él, hemos transformado los desafíos en oportunidades y las barreras en puentes hacia un futuro más igualitario y justo. Cada logro, desde derecho al voto, nuestra participación en la esfera política, el reconocimiento de que el trabajo doméstico no remunerado es trabajo, hasta la participación en la ciencia, la tecnología y el arte, es una prueba de nuestra determinación a luchar y no rendirnos por lo que nos corresponde. Las mujeres peruanas en nuestra diversidad somos el reflejo de nuestra rica herencia cultural. Hemos y somos parte de la historia de nuestro Perú. Con nuestras raíces quechuas, afroperuanas, amazónicas, rurales y más, buscamos asegurar que la riqueza de nuestra diversidad cultural y artística siga vibrando con fuerza y con ella contribuir a generar espacios para un futuro más igualitario. En nuestra diversidad está nuestra mayor fortaleza. Mirando hacia el futuro, vemos un horizonte lleno de esperanza y posibilidades. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado, pero aún no ha terminado. En este contexto de progreso y desafío, nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, su ministerio, tiene el encargo y el compromiso inquebrantable de trabajar para combatir multisectorialmente la discriminación y la violencia que todavía sufren las mujeres. Buscamos construir un Perú más igualitario, en el que sólo el hecho de ser mujeres no suponga desventaja. Este 8 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, con la justicia y con la dignidad humana. Es por ello que hoy queremos reconocer a 12 mujeres extraordinarias cuyas vidas han marcado nuestra historia y son fuente de inspiración, lucha y esperanza. Cada una de ellas, desde su trayectoria, ha dejado una huella en nuestra sociedad, demostrando con sus acciones, que el ser mujer no define la capacidad ni el potencial. Ustedes han demostrado que con determinación y esfuerzo podemos alcanzar nuestros sueños más ambiciosos. Gracias, en primer lugar, señora presidenta, por el encargo que nos ha dado para poder conducir estas políticas multisectoriales. Gracias también a cada una de mis colegas que trabaja incansablemente por cambiar esa realidad adversa que enfrentan todavía nuestras hermanas a lo largo de nuestro territorio. Gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Su presencia es un testimonio de su compromiso con la construcción de un mundo mejor, de una sociedad mejor para todas y todos. sigamos trabajando con la firme convicción de que un día alcanzaremos esa sociedad en igualdad que las personas, que las mujeres merecemos y exigimos. Muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer. Agradecemos las palabras de la señora ministra, con fuertes palmas. La invito a quedarse en el estrado. Muchas gracias, señora Nancy Tolentino. Y a esta hora de la tarde vamos a reconocer a 12 extraordinarias mujeres. Para ello pido que nos acompañe y suba al escenario la presidenta constitucional de la República del Perú, Dina Evo Luarte y también que suba al escenario. Y nos acompaña la ministra de Cultura, la señora Leslie Urteaga. Bienvenidas ambas. Invitamos a subir al escenario a María Gisela Orgeda Fernández. Desde los tres años supo que la ciencia era su pasión. Bióloga y genetista, Gisela ha dedicado su vida a promover la investigación y el avance tecnológico en el Perú. Lideró eficientemente el Concitec y ha trabajado con dedicación en el sector público y también en el sector privado, tanto en nuestro país como en el extranjero. Le damos nuevamente un caluroso aplauso. Muchas gracias por todo lo que ha entregado al Perú señora Orgeda. La presidenta y las ministras de Estado le han hecho entrega del reconocimiento respectivo y posan juntas para la foto oficial. Invitamos a María Gisela Orgeda Fernández que ocupe su lugar en el escenario. A continuación nos acompaña en el escenario Carla Janine González Arimborgo. Un fuerte aplauso para ella. Carla es bióloga apasionada y lideresa en investigación, endocrinóloga y reproductiva. Su trabajo revalora el potencial de las plantas medicinales andinas como la maca. Ella es defensora de la ciencia, la educación y los derechos de las mujeres. La hemos recibido con fuertes palmas y le damos un fuerte aplauso nuevamente. Muchas gracias señora González por todo su aporte a la sociedad peruana. La presidenta de la República y las ministras de Estado que la acompañan le hacen entrega de su reconocimiento. La invitamos a colocarse en su respectivo lugar en el escenario. Acto seguido quisiera invitar a subir al escenario a Ruth Aracelis Manzanares Grados. Ruth ha forjado su camino en la ingeniería mecánica, desafiando los estereotipos y cosechando éxitos. Algunos de sus inventos son Titanum, un lapicero hecho con cáscara de pacay, o el revolucionario Steam North, un dispositivo que disminuye la contaminación. Sus ideas trascienden fronteras y mejoran la salud y la vida de las personas. Fuertes palmas para ella. Muchísimas gracias Ruth Manzanares por todo su aporte al Perú. La presidenta de la República y las ministras de Estado que nos acompañan esta tarde le hacen entrega justamente de su reconocimiento. Puede ir a su lugar en el escenario. Ahora, para reconocer a María Isabel Quiroga Parodi, quiero invitar a venir al escenario a su hija, a María Isabel Michelena Quiroga. María Isabel Quiroga es pionera en genética médica en el Perú y fundadora de la Sociedad Peruana de Genética Médica. María iluminó un camino de esperanza en el estudio de enfermedades y condiciones genéticas. Su labor docente y sus grandes investigaciones han marcado un hito en la medicina para el Perú y para todo el mundo. Muchísimas gracias señora Michelena. Ella posa para la foto con la presidenta de la República y las ministras de Estado que nos acompañan justamente en el escenario. Seguidamente nos acompaña y quiero llamar a la coronel Rosa Yuli Hidalgo Cerna. Ella es pionera en cada paso, desde ser la primera instructora de la Escuela de Oficiales, pasando por ser la primera mujer comisaria de Guarmey, hasta convertirse en la primera mujer coronel en armas. Los logros de la comandante de la Policía Nacional del Perú, Rosa Hidalgo, inspiran a las futuras generaciones de agentes del orden de nuestro país. Un fuerte y caluroso aplauso para la coronel Rosa Hidalgo. Muchas gracias señora Hidalgo. Gracias por su gran aporte al Perú. Ha recibido de parte de la presidenta y de las ministras de Estado el reconocimiento respectivo y ha ocupado ahora su lugar en el escenario. A continuación quiero invitar a la comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Elizabeth Milagro Zorrilla Castro. Ella es magíster en ciencias aeroespaciales, con una destacada carrera en la Fuerza Aérea del Perú. Elizabeth ha ocupado roles claves como subdirectora del Centro Aeronáutico y directora también de administración de personal. Su compromiso y experiencia la posicionan como una figura destacada en el ámbito aeroespacial del Perú. Hemos recibido a la comandante FAP, Elizabeth Zorrilla, con calurosos aplausos. Muchísimas gracias señora Elizabeth. La presidenta le ha entregado junto a la ministra de Estado su reconocimiento tan merecido y ganado. Seguidamente nos acompaña la teniente coronel Nadia de la Barra Guerra. Hace su ingreso justamente al escenario. Graduada en la primera promoción de mujeres del Ejército del Perú. Ella ha asumido roles destacados como comandante jefe del fuerte cuartel Simón Bolívar. Por su ejemplar servicio ha sido reconocida con la Cruz Peruana, el mérito militar en dos ocasiones. Fuertes palmas nuevamente para la teniente coronel Nadia de la Barra. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ella. Ha sido reconocida en este momento y ocupa su lugar por la presidenta y las ministras de Estado que nos acompañan justamente en el escenario. Ahora pedimos nos acompañe la capitán de fragata Casandra Panela Silva, gurrionero. Está subiendo al estrado, ella es pionera de la igualdad en Altamar. Como capitán de fragata y primera comandante de una patrulla marítima en el Perú, su liderazgo en la Marina de Guerra del país es fundamental para inspirar a las futuras generaciones. Velando por la seguridad y ejerciendo un control vigilante, Casandra desafía los límites y abre camino para las mujeres en tiempos de cambio. Va y acompaña a las otras homenajeadas. Muchísimas gracias señora Silva. A continuación nos acompaña Heri Gloria Ramón Rufner. Luego de 472 años de fundación, es la primera mujer en liderar la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como sanmarquina de corazón, su visión trasciende los liderazgos individuales para promover la unidad y el fortalecimiento de la institución. Su compromiso con la excelencia académica la posiciona como un referente en la sociedad peruana. Estamos recibiendo a Heri con fuertes palmas. Muchísimas gracias señora Heri por todo el trabajo que hace frente a la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Presidenta de la República y las Ministras de Estado que la acompañan le han hecho entrega de su reconocimiento y ahora va con el grupo de las homenajeadas. Y continuando invitamos ahora a Ruth Marta Shadi Solís. Ella develó ante el mundo a Caral, la civilización más antigua de América. Ruth ha liderado proyectos arqueológicos en la costa, sierra y selva del Perú que revelaron justamente la grandeza de nuestro pasado histórico. Su legado inspira a explorar, descubrir y conectar con nuestra historia milenaria. Otra vez fuertes palmas para Ruth Shadi. Muchas gracias señora Shadi por todo su aporte a la historia del país. Aplausos para ella. La Presidenta la saluda y las Ministras de Estado también. Quisiera invitar ahora a otra homenajeada destacada, a Carol Anette Vigo Cater. Ella demostró su vocación inquebrantable con la protección y el servicio a la comunidad a través de un gesto heroico cuando salvó vidas en medio del peligro en lo profundo del mar. La trayectoria de Carol inspira admiración y gratitud de toda una nación. Hemos recibido a la jefa policial con fuertes palmas y pido más aplausos para ella. Muchísimas gracias señora Carol, la Presidenta y las Ministras de Estado le agradecen su inquebrantable labor. Por último, quisiera invitar a Delia Lourdes Barrigas Ciudad. Con una trayectoria multifacética en diversas industrias, Delia lidera iniciativas tecnológicas, sociales y educativas con compromiso y pasión. Su trabajo es fundamental para el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo tecnológico del Perú. Hemos recibido a la Presidenta de FAB Lab Perú, Delia Barriga con fuertes palmas. Muchísimas gracias señora Delia por todo su apoyo y aporte al crecimiento de nuestro país. Ha sido saludada por la Presidenta de la República y las Ministras de Estado. Muchísimas gracias a ella. Fuertes palmas para todas ellas nuevamente. Las invitamos a ser parte ahora de la fotografía de honor con nuestras autoridades, con la Presidenta de la República y con las Ministras de la Mujer, Poblaciones Vulnerables y la Ministra de Cultura. Céntrense por favor para estar bien en la foto. Los fotógrafos oficiales del Gran Teatro Nacional y también los fotógrafos que se dan cita a esta tarde espectacular están tomando las fotos de rigor que obviamente plasman este momento memorable en la historia de la patria. Hemos reconocido a dos extraordinarias mujeres por sus destacadas trayectorias y sus invaluables contribuciones desde diversos campos a nuestra sociedad. Sus historias son una fuente de inspiración para las futuras generaciones y un ejemplo para todas y todos. Fuertes palmas para todas ellas. Muchas gracias. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras ministras, señores ministros, señoras embajadoras y cuerpo diplomático acreditado ante el Perú, señoras alcaldesas y regidoras presentes, apreciadas mujeres lideresas, hermanas peruanas reconocidas el día de hoy, autoridades y funcionarios, señoras viceministras, señoras autoridades aquí presentes, señora rectora de nuestra decana, la Universidad San Marcos, querida Ruth, y las señoras homenajeadas hoy día, a todas ustedes muy buenas tardes. Las mujeres tenemos un poder extraordinario para cambiar el mundo con liderazgo, creatividad, valentía y resiliencia. Hemos dado pasos importantes para la construcción de una sociedad más justa, sostenible y con igualdad de oportunidades. Créanme que hemos caminado todo este largo camino, a veces con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con mucha valentía. El que yo esté parada acá frente a ustedes es parte de esas conquistas. El haber buscado en el sistema electoral en el Perú la paridad en la lista, varón-mujer, varón-mujer o mujer-varón, y así viceversa. Por eso que la fórmula presidencial para las elecciones de 2021 se conformaron, varón-mujer-varón. Si no, yo no estaría presente aquí ante ustedes. Y también conseguimos que en esas listas electorales ya no sea 70-30, sino 50-50. Lo que ahora hay que buscar es que no siempre nos den las vicepresidencias o los vicegobernadores, sino que encabecemos las listas. Queremos más gobernadoras. Queremos más mujeres congresistas. Queremos más alcaldesas. Y en adelante queremos más presidentas. Ejemplos de valía tenemos por doquier. Desde nuestra querida y valiente María Parado de Bellido, quien no dudó un segundo para responder, no estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Así dio un gran ejemplo de amor a la patria. Así también nuestra querida hermana María Elena Moyano, quien entregó su vida enfrentando al terrorismo. Y ni qué decir de nuestras bravas mujeres que todos los días se levantan con fuerza para luchar primero por ellas mismas, pero además por sus familias y por su país. Pero tampoco olvidemos a nuestra Tomása Tito de Condemaita, a nuestra Miquela Bastidas, a las rabonas, a quienes le debemos la independencia de la patria. Y así sucesivamente muchas mujeres que engrandecieron nuestra historia, que engrandecieron nuestro camino y seguirán abriendo brechas, seguirán abriendo camino. Acá están las mujeres líderes con quienes queremos transformar el país. El desafío es grande y queda aún mucho camino por recorrer en un mundo que a menudo intenta silenciarnos o limitarnos por el simple hecho de ser mujeres. Pero las mujeres sí podemos. Y este gobierno que lidero con compromiso, amor a la patria y alto sentido de responsabilidad está con todas y cada una de ustedes. Ayer inauguramos el primer Consejo Nacional de las Mujeres y a través de él empezaremos a capacitar, a capacitarnos para poder ser parte del cambio histórico de la patria. Hoy en el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la fortaleza de todas las que abrieron camino, las que hoy luchan a nuestro lado y las mujeres de las futuras generaciones que nos tomarán la aposta. El gobierno apunta a que nuestras compatriotas gocen de igualdad de oportunidades en todos los espacios políticos, sociales, económicos, laborales a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Desde el gobierno seguiremos implementando mejores estrategias de lucha contra la violencia, contra el acoso y la discriminación. Seguiremos promoviendo el desarrollo integral, financiando emprendimientos y fomentando la participación femenina en carreras de ciencia y tecnología. En esta fecha ratificamos nuestro compromiso y voluntad política de luchar por una sociedad más segura, libre de violencia y en igualdad de condiciones para todas las niñas, adolescentes y mujeres del Perú, impulsando además el desarrollo económico, social y político. Por ello, anuncio que este año 2024 se ampliará la cobertura de servicios del Programa Nacional Aurora para que más mujeres accedan a atención especializada e interdisciplinada. Se crearán tres nuevos centros de emergencia mujer en Las Lomas, Piura, Cerro Colorado, Arequipa y Mi Perú en El Callao. También se instalarán cinco hogares de refugio temporal en Mazamari, Junín, Guamachuco, La Libertad, Santa, en Ancash, así como en Ayacucho y Cajamarca. Siete servicios de atención rural que estarán al servicio de la población de Junín, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancabelica. Y un centro de atención institucional en el centro poblado Puerto Maldonado de Madre de Dios. Así como atendemos a mujeres víctimas de violencia, este gobierno se preocupa por darles oportunidades para empoderarlas y lograr que logren su desarrollo. En el último año, más de mil emprendedoras se beneficiaron con la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora, que tiene por objetivo una reactivación económica con igualdad, inclusión y sostenibilidad a nivel nacional. Junto con ello, más de 11 mil 800 mujeres recibieron capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y productividad con innovación tecnológica. Estos son algunos de los avances. Con hechos demostramos que nuestro compromiso es y será sumamente sólido. Con hechos, sino con esperanzas falsas. Sabemos que los retos no esperan, pero vamos por ellos. Aún enfrentamos una brecha salarial del 30 por ciento sólo por ser mujeres y en muchas ocasiones nos vemos desproporcionalmente relegadas al sector informal, lo que nos coloca en una posición de vulnerabilidad y falta de protección laboral. Estas brechas nos recuerdan que todavía tenemos un largo camino que recorrer. Sin embargo, con responsabilidad continuaremos abogando por ser un cambio significativo, utilizando nuestra voz y nuestra presencia en todos los espacios de decisión. Es nuestro derecho luchar por lo que es justo, por nosotras y por nuestras futuras generaciones. Promover la inclusión de las mujeres no es sólo lo correcto desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también una estrategia esencial para el progreso y la prosperidad sostenible a nivel nacional y mundial. Quiero dirigirme también a las 12 mujeres extraordinarias que hoy hemos reconocido por convertir sus vidas en símbolos de lucha, perseverancia y ruptura de estereotipos. Ustedes, mujeres, encarnan la fuerza y la determinación necesarias para avanzar en este extenso camino hacia la igualdad, siendo los referentes que tanto necesitamos. A todas y cada una de ustedes, hermanas, compañeras de lucha, mi más sincera felicitación. El momento de actuar es hoy. Hagámoslo con convicción y unidad, impulsando cambios significativos en nuestro país y en el mundo. Que nuestra acción colectiva sirva de catalizador para un futuro más igualitario para todas y todos. Unidas las mujeres no nos rendimos. Unidas forjaremos el presente y garantizaremos un futuro para las nuevas generaciones. El Perú no se detiene, el Perú está en marcha y permítame, permítame, con un viva. ¡Viva las mujeres del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte-Segarra. Dina Ercilia Boluarte-Segarra. Dina Ercilia Boluarte-Segarra.